Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender cómo crear un preset o un rig nuevo en la Headrush MX-5. Para crear un nuevo rig nos vamos a ir a los tres puntitos de acá arriba y vamos a poner New Rig. Y ahí tenemos la pantalla para crear el nuevo rig. Podemos cambiar, si apretamos estos tres puntitos, la forma del rig. Acá tenemos una señal mono que se divide en dos canales estéreo y vuelve a una señal mono a la salida. Tenemos el in y el out. Y si volvemos a tocar tenemos una señal estéreo que se vuelve a juntar en una señal mono. Y este es todo una línea. Yo generalmente uso este, salvo que querramos hacer alguna movida con el tema del estéreo y eso. Generalmente uso este. Bien. ¿Qué vamos a necesitar para crear un rig? Generalmente lo más importante, digamos, lo que genera el sonido es el ampli y la caja o el IR. ¿Sí? Entonces vamos a cargar, vamos a cargarlo acá en la parte de abajo. Así tenemos un poquito de espacio arriba y un poquito de espacio abajo. Nos vamos a, entonces, amp. Podemos cargar, por ejemplo, vamos a cargar el PeeBee Lead. Vamos a hacer un sonido así, power. El PeeBee Lead viene con su caja. Por defecto. Por ahora no vamos a configurar nada, sino que esta caja la vamos a sacar. ¿Sí? Y le vamos a poner un IR. Custom IR. IR. Default. Vamos a... User. Ahí está. Carpeta User. ML Sound App. Esta es la que estoy usando yo. Nada, ahí ya tenemos el ampli y la caja. Después si queremos editar cosas, hacemos doble clic en el ampli. Le queremos subir la ganancia, cambiarle el EQ, la resonancia, la presencia, todo eso. Lo podemos hacer. Y acá, si quieren agregarle algo al principio, como, qué sé yo, un EQ antes de que entre, una compuerta de ruido, una modulación, lo que sea. ¿Sí? Lo podemos hacer. Por ejemplo, si quiero que suene como... A ver si tenemos acá... Drop Tune. Tenemos... Le podemos bajar un semitono. ¿Sí? Esto está bueno por si necesitamos cambiar de afinación en el medio de un tema. Nada. Bueno. Presionamos y lo arrastramos para sacar. Y para guardarlo, ponemos Save. Save New Rig. Y acá le ponemos el nombre que queramos. Dist. Dist. Prueba. Tuki. Y lo guardamos. ¿Sí? Ahora, después hay una función que está muy buena, que son las Set Lists. Las Set Lists son, básicamente, como carpetas, vamos a decir. Y dentro de una Set List podemos agregar los presets que nosotros queramos. O los Rigs que nosotros queramos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo esta que se va a seguir. Vamos a crear una nueva. New. Acá elegimos qué presets le queremos poner. Entonces, por ejemplo, bajamos Disk Prueba, la ponemos en la Set List. Y vamos a poner, por ejemplo, no sé, este Clean que ya tengo armado. Ahí. Guardamos. Save New Set List. Y acá le ponemos el nombre. ¿Sí? Vamos a ponerle Prueba. ¿Sí? Y ahí ya lo tenemos. Entonces, acá en Set List vamos a Prueba. Y ahí tenemos nuestra Distor. Y si cambiamos acá, tenemos el Clean que habíamos armado. ¿Sí? Y ahí tenemos la Distor. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal, darle like, comentar lo que quieren ver la próxima. O si tienen alguna duda sobre este mismo tema. Y nos vemos la próxima. Chau. 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 Chau.